Restauran las instalaciones de la guardería infantil del Issste con trabajos de mantenimiento y mejoran el edificio, que tenía por lo menos tres años que no se realizaban trabajos de remodelación en el área. Corrigieron temas como filtraciones en los techos y la pintura de toda la EFDI, y sobre todo todo el piso de la parte de allá arriba, se cambió todo el piso, ahora es un piso más moderno, antiderrapante. Fueron 300 mil pesos que se invirtieron en todas estas mejoras a la EFDI. Para seguridad de los 119 menores que permanecen en la guardería, se repararon las filtraciones en los techos, así como pintura y pisos de algunas áreas con una inversión de 300 mil pesos. Aún queda pendiente la contratación de personal para la estancia, ya que aún no se han liberado las plazas para su contratación. Nos han pedido una maestra más de inglés, reforzar el tema de la psicóloga, que desde el año pasado ya está trabajando acá, y bueno, pues el grado de preescolar 3, que es el que ahorita no contamos. Entonces, bueno, en el personal tendríamos que gestionar las plazas a nivel central para poder dar ese servicio. Cabe señalar que el ISTE en Quintana Roo solo cuenta con una guardería en la capital, mientras que las demás se encuentran subrogadas. Promovisión, Paulina Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.